Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro sobre la ética en la práctica profesional. Esta mañana contamos con la participación de Angélica Gómez González, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia y secretaria de la Junta Directiva de Unión Profesional de Valencia y con nuestro colega Agustín Domingo Moratalla, que es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia. En la sesión de trabajo de hoy vamos a dedicarnos a hablar acerca de la contribución de las profesiones y la labor de los consejos y colegios profesionales para la consecución de los OES y el desarrollo de la Agenda 2030. En particular, incidiendo en la forma en que, tanto desde la Unión Profesional de Valencia como desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, se están abordando estas cuestiones y viendo también cómo nosotros, desde este proyecto, desde ZOS Living Lab y desde el Departamento de Filosofía, también estamos incidiendo en esta perspectiva y estamos desarrollando también proyectos en esta línea. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Angélica, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en esta sesión y tienes la palabra. Gracias. Sí, si me oyes así bien, me oís ya bien, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme a compartir con vosotros esta jornada, que contrariamente a lo que se piensa, parece que las ciencias y las letras son cosas que se ven como no tanto antagonistas, pero sí como a un extremo y a otro. Pero yo creo que a lo largo de esta jornada vamos a ver que no es así, que al final todos podemos trabajar juntos y, de hecho, es necesario que todos trabajemos juntos para que al final conseguir el éxito que buscamos. Quiero empezar mi intervención pues un poco presentándoos que es un colegio profesional, ¿no? Al final los colegios profesionales son corporaciones de derecho público y es una figura que está entre la parte de la administración y la parte profesional empresarial. Es decir, es una figura que puede tener funciones delegadas de la administración y, a su vez, representa unos intereses de un colectivo, siempre buscando el bien social, o sea, el bien de la sociedad. Entonces, creo que lo bueno de la figura es que tiene una garantía, la buena de la figura del colegio profesional tiene una figura que realmente asegura que los profesionales colegiales tienen una calidad y tienen un buen hacer y, a la vez, socialmente, representan también esa seguridad que damos y a la administración lo mismo. Al final, si la administración tiene un problema y yo tengo los expertos, ¿quién mejor que nosotros para ayudarles a solucionar esa problemática? Incluso para hacerles ver que hay un problema, ¿no? Muchas veces lo habréis oído que las personas buscamos soluciones a problemas de otros sin consultar a esos otros. Entonces, ya erramos en el planteamiento, ¿no? Al final, Unión Profesional, ¿qué es? Pues, Unión Profesional es una asociación que surge en un momento dado ante una necesidad de una revisión de la ley de colegios profesionales, donde se establecen qué profesiones que tienen que estar colegiales y cómo se tiene que hacer. Sí que os digo que la colegiación está asociada de inicio, bueno, de inicio y de fin. Al final, está asociada a profesiones que inciden directamente con el bienestar, con la calidad, o sea, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, la salud. O sea, realmente la obligación de colegiarse viene asociada porque son profesiones que inciden directamente en el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, para explicaros un poco de cara a nuestras profesiones, pues, el hecho de que un diseño de un puente por una persona que no tenía el suficiente destreza o se cayera, pues dijo, señores, igual tenemos un problema. Efectivamente, no cualquiera puede hacer un puente o puede diseñar una nave o me meto un poco en la parte que me toca a mí, ¿no?, de ingeniería. Entonces, surge por eso. Unión profesional recoge, fijaros, hasta 42 profesiones colegiales de todo ámbito. Entonces, lo primero que nos une es la transversalidad. Es que todos somos diversos, lo he leído por ahí también, ¿no?, tu diversidad, mi... ¿no? Pues, esa diversidad hace que seamos muy potentes. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales, excelentes profesionales de todos los ámbitos al amparo nuestro. O sea, estamos más de 90.000 profesionales de todas las áreas social, jurídica, arquitectura, ingeniería y sanitaria, ¿no?, de la salud. Al final es un interlocutor que se lo estaba comentando, lo estamos comentando Paco y yo, que la administración le es muy cómodo contar con unión profesional cuando tiene un tema transversal porque sabe que tiene al final todas las profesiones. Y también, pues, hay una visibilidad y una labor conjunta que yo creo que sí se empieza a valorar. Y nosotros mismos, o sea, los colegios, también nos sirve para tener una actitud solidaria. Hay colegios muy grandes. Fijaros que yo me incluyo entre ellos, quiero decir, tenemos médicos, enfermeros, abogados. Son los tres colegios más grandes y luego ya estarían ingenieros técnicos industriales como colegios más grandes. Y luego ya, pues, el resto de ingenierías, ¿no?, y otro tipo de profesionales. Pero hace que los que somos más grandes muchas acciones las hace solidarias. O sea, compartimos recursos y entendemos que el que yo ponga a disposición de todos, pues, un periodista o un informático que yo tenga, nos beneficia a todos, ¿no? Con colegios que tienen, a lo mejor, educadores sociales, que creo que no llega a 500, pues, al final crecemos juntos, ¿no?, y tienen más potencial para poder hacer llegar su mensaje. Si ya entramos en el tema un poquito de hoy, de las ODS, yo creo que es obvio que para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible tenemos que estar todos unidos y que tiene que haber unos conocimientos profesionales que impulsen todo esto. O sea, yo creo que eso es obvio, sean de la índola que sean las ODS a cumplir, que todas están interrelacionadas. Debemos trabajar todos juntos. Y el profesional como tal es un profesional que está ligado a la empresa muchas veces, o liberal, pero que realmente es una persona. Por tanto, siempre está cuando se le necesita. O sea, nadie duda que en La Palma ahora mismo, con todo lo que tienen, han dado el paso al frente arquitectos, ingenieros, médicos... O sea, el profesional es el que da el paso. No da... Una empresa puede poner dinero, pero es el recurso del profesional el que va a ayudar o el que va a estar ahí, ¿no? Entonces, claro, al final, si entendemos la sostenibilidad como cumplir las necesidades presentes sin cuestionar o sin poner en riesgo las futuras, creo que es indispensable que el trabajo lo realicemos todos juntos. Que pasa por una concienciación y por un aplicar nuestros conocimientos en aras de conseguir eso. Lo digo mucho porque al final ha coincidido todo en el tiempo, ¿no? La sostenibilidad y la transformación digital. Al final, la transformación digital no es tecnología. Es un cambio cultural de utilizar esas herramientas tecnológicas para mejorar el trabajo que hacemos o nuestro entorno. Entonces, claro, no es una cuestión de ciencias o de letras. Es una cuestión de que todos tenemos esas herramientas a disposición de nosotros para conseguir nuestros objetivos personales, sociales, etcétera. Y hay que saberlos utilizar. O sea, al final es un cambio de cultura. O sea, lo que antes hacíamos de una forma manual y solo llegábamos a nuestro entorno, ahora es que como no llegues a todo el mundo, te quedas fuera. O sea, hay poca opción. Entonces, el tema de la sostenibilidad es algo que no es una opción. Es algo que sí o sí tenemos que afrontar y yo creo que el éxito radica en la concienciación y en el trabajo en equipo, ¿no? Que al final es lo que nos va a dar el éxito, yo creo. Es verdad que igual la agenda va un poco ajustada porque para el 2030 todo lo que se quiere conseguir. Pero bueno, es que si no te pones objetivos importantes, pues al final el resultado es más mediocre que si tienes unos objetivos altos, aunque no los llegues a cumplir plenamente. Desde luego, pues ya por incidir un poco en el que el profesional que os he comentado, ese profesional que nunca deja a nadie atrás y siempre se pone al frente de las personas para ayudarlas con sus conocimientos y su labor, si hay que cambiar una concepción social de todo el tema, pues ecosistema, ¿no? Cómo las personas se interrelacionan con el medio y realmente encontramos esa sinergia o ese complemento, pues ahí hace indispensable que el profesional haga una labor pedagógica y laboral que yo creo que es el éxito. Ahí radica para mí el éxito de Unión Profesional, ¿no? Recoge muchos profesionales y de todas las áreas, la transversalidad. Ya metiendo un poco en harina de qué acciones se están realizando desde Unión Profesional, porque al final, claro, entenderéis que, claro, los colegios grandes, sobre todo, pues tienes un poco, tú tienes personal, tienes medios, tienes capacidad, tienes impacto. Entonces, pues decir, jolín, pero si el colegio de abogados son, voy a inventármelo, yo qué sé, 8.000, 10.000 colegiados y con dinero y tal, pues igual a ellos les interesa estar en algo así, donde tienen que estar un poco tirando del pequeño. Pues claro que les interesa, les interesa porque al final es lo que estamos hablando, lo que a mí me sirve, te puede servir a ti y compartir al final nos hace crecer. Entonces, las actividades principales que realiza Unión Profesional, sobre todo, vamos a incidir en el tema del desarrollo sostenible, radica, por un lado, en formar y capacitar a sus profesionales para que puedan afrontar todas esas consecución de metas, que son las ODS, participando en todas las actividades y acciones que se promueven para dar visibilidad y para concienciar. Y, por supuesto, pues dotando de documentaciones, publicaciones a los colegios, porque claro, Unión Profesional, pues las acciones que implementa, documentadas, están dirigidas a que los colegios puedan realizar una buena comunicación, pues puedan realizar acciones en sostenibilidad como colegio, o sea, entenderme. Hay unas acciones que son dirigidas a dar visualización a la sociedad, pero también hay un trabajo interno de colegios con, por ejemplo, juntas de gobierno, perdón, juntas de gobierno y personal y colegiados. Claro, fijaros, está la sociedad, que estaría al centro, o sea, tenemos que tener claro, yo creo que a vosotros os pasa igual, que la sociedad está arriba, o sea, es el principal foco y el cliente, por decirlo así, es el foco de todos los profesionales. Y tenemos Unión Profesional como los colegios, pero luego están los profesionales que necesitan ser formados, capacitados y el personal del colegio que esté preparado para dar esos servicios, o sea, todas esas, digamos, líneas se cumplen en Unión Profesional. Entonces, pues os pongo así unos ejemplos, luego si queréis, pues lo comentamos un poco más. Pues, por ejemplo, por supuesto, en todos los días de, ¿no?, los días de, ojalá se dejen de celebrar, ¿no?, porque al final son reivindicaciones de cosas que no se respetan. Pues, yo siempre digo que ojalá el 8 de marzo nos lo dejemos de celebrar, porque al final significará, pues, que no hay distinción entre hombres y mujeres y no hay nada que reivindicar. Es lo que todos buscamos, ¿no? Tenemos también, participamos en un proyecto Aliados de los ODS, que estaba promovido por la Red Española del Pacto Mundial. Al final, claro, la importancia que tienen las ODS o la credibilidad es que viene de la ONU, ¿no?, de la Organización Mundial, que somos todos los países del mundo. Entonces, es verdad que si todos lo conseguimos, el éxito está asegurado. Lo complejo es la endocicracia de cada sociedad, ¿no?, que somos un mundo. Pero, bueno, tenemos ahí en el Pacto Mundial, pone el foco principalmente en, a ver, en seis ODS, ¿no?, por supuesto, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la acción por el clima, la paz y la justicia e instituciones sólidas, obvio, por lo que estamos hablando, y luego la diecisiete, que al final recoge que tiene que haber alianzas, ¿no?, que al final tiene que haber un trabajo en equipo para conseguir esos objetivos. Entrando en esta línea de alianzas, se ha creado una alianza científico-profesional para el estado del bienestar, donde participan, pues, catorce consejos y colegios profesionales del sector de la salud, que es a nivel nacional. Unión Profesional, propiamente, tiene comisiones, comisiones de igualdad, se van creando comisiones específicas para emprender acciones concretas sobre objetivos, ¿no?, que se quieren cumplir. Ya en la línea de lo que os comentaba de herramientas y documentación para los colegios, tienen publicación de cómo implementar acciones para el desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no?, que está a disposición de todos los colegios. Por supuesto, ya con la Administración participamos en todas las comisiones. Aquí en Valencia está la CED, que la CED es como la COE, ¿no?, la patronal valenciana. Que está estructurada por comisiones, pues, participamos en todas las comisiones, porque al final tenemos profesionales de todas las áreas, pues, todo lo que es sostenibilidad, medio ambiente, economía, en todas las comisiones estamos participando, entendiendo que la participación en estas comisiones es aportando experiencia y conocimientos de nuestros profesionales. O sea, no asistimos como institución, sino como una institución que puede aportar realmente. Y ya como un poco la bandera que tiene Unión Profesional Valencia, hace seis años Unión Profesional Valencia creó unos premios que hemos llamado Excelencia, con el fin de dar visibilidad a esos profesionales excelentes, que genera el hecho de que estés colegiado. Quiero decir, el colegio te facilita formación continua, te facilita un entorno y un contacto con otros compañeros que te pueden ayudar en tu desarrollo profesional y que pensamos que tenía que poner en valor. Eso ha evolucionado, obviamente, y recoge empresas y profesionales que están trabajando por la consecución de esas ODS. Existe incluso un premio de responsabilidad social corporativa, pero el resto son formación, innovación, o sea, son cosas necesarias realmente para conseguir este cumplimiento tan de las ODS. Y yo, pues, de inicio un poquito…, esto es lo que quería compartir con vosotros. Muy bien. Vale. ¿Se oye bien? ¿Me oís bien? Vale. Bueno, y en primer lugar te agradezco que hayas dedicado esta mañana a compartir con nosotros esta jornada de trabajo en este contexto todavía casi pandémico, porque estamos todavía volviendo a la normalidad y, por lo tanto, es normal que todavía no tengamos cierto calor del público, cierta, podríamos decir, cierta proximidad a la vida social, ¿no? Entonces, hemos decidido volver de nuevo al proyecto nuestro, que era el Dezos Living Lab, a pesar de que todavía no habíamos vuelto a la normalidad, porque creo que la vida sigue y necesitamos plantearlo, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo tengo, a raíz de tu intervención, me han surgido determinado tipo de cuestiones y determinado tipo de preguntas, pero, puesto que estamos grabando esta intervención en un contexto con las éticas profesionales, con la unión de colegios profesionales, yo quiero recordar una serie de cuestiones que son básicas y que hay que replantear en este contexto. En primer lugar, quienes hacemos ética de las profesiones y en este departamento, en nuestro grupo, cuando hacemos, en general, ética de las profesiones, no estamos haciendo deontología profesional, ¿vale? La deontología es una parte de la filosofía moral que reflexiona sobre el conjunto de deberes de una determinada profesión. Los ingenieros, médicos, abogados, educadores, los profesores... Es decir, hay un conjunto de deberes vinculados a esa práctica profesional. Y esos deberes, pues, se cumplen o no se cumplen, de tal forma que los colegios profesionales tienen una comisión, o soléis tener una comisión que se llama comisión deontológica, donde se preocupa por la disciplina, por un determinado código ético de carácter normativo, por el cual los colegiados se someten voluntariamente a cierta disciplina o ciertas reglas de juego, o cierto, podríamos decir, cierto código de funcionamiento o código civil con el cual circular dentro de la profesión, ¿no? E incluso, pues, bueno, pues, los colegios profesionales tienen una comisión deontológica o tenéis distintas comisiones deontológicas que tienen un peso distinto según la importancia de las profesiones. Muchas veces el código deontológico de un médico es tan importante en la profesión que probablemente las reuniones del colegio casi siempre son para resolver conflictos que tienen que ver con la buena praxis, la mala praxis, la lex artis, la conciencia del médico que está operando y ha hecho objeción de conciencia, cómo se resuelve. Es decir, me interesa dejar claro que la perspectiva nuestra no es la deontología, sino la ética de las profesiones. Yo creo que el concepto de ética de las profesiones es mucho más amplio que el concepto de deontología y, a veces, la deontología se asocia fundamentalmente a lo normativo, a lo coercitivo, a lo jurídico, entendido en un sentido muy amplio, no solo lo jurídico en el sentido de regulación legal, sino la autorregulación que hacen los propios colegios de ese tipo de normas. Por lo tanto, la primera idea que quiero dejar clara es que ética de las profesiones es una cosa y deontología profesional es otra. Eso no significa que no nos preocupe la deontología profesional, todo lo contrario nos preocupa, pero creemos que los deberes de una profesión están relacionados con las prácticas y están relacionados con los valores de la sociedad y, por lo tanto, hay una serie de valores compartidos, hay una serie de prácticas y hay una serie de bienes que están en juego. Es decir, realmente el deber, el conjunto de deberes es importante, pero moralmente tenemos que vincularlo a una serie de bienes, a una serie de valores. Por ejemplo, ahora cuando hablamos de los ODS, nos damos cuenta de que hay un horizonte de valores que no están incorporados a las tradiciones deontológicas y creemos que los valores que están en juego en el desarrollo sostenible y en la Agenda 2030 pues se incorporen, no solo cosméticamente con una campaña, sino que se incorporen al día a día, a las prácticas profesionales de las distintas profesiones y que formen parte de lo que llamamos la cultura organizativa de este tipo de organizaciones que llamamos los colegios profesionales. Entonces, eso es importante, la distinción entre ética de las profesiones y de ontología a nosotros es clave. En segundo lugar, nuestra relación está siendo con colegios. Es decir, tú vienes como representante de colegios. Los colegios profesionales son instituciones muy importantes pero poco conocidas dentro de la sociedad. Es decir, excepto el colegio de médicos, de enfermería, de abogados o de notarios y registradores. Es decir, realmente la sociedad no pone en primera línea de sus preocupaciones a los colegios profesionales porque en realidad la relación del ciudadano medio suele ser una relación con el Estado y a excepción de cuando tengas que construir una casa, visar un proyecto o necesitas, o te preguntas cuando vas a un médico privado, cuando vas incluso al médico y ves colegiado número 14.613, tú le dices, bueno, ¿y qué me importa a mí que sea colegiado 613? Entonces, a nosotros, desde el punto de vista ético, ese número nos preocupa. Es decir, nos interesa que quienes ejercen una profesión estén colegiados. ¿Qué significa el que están colegiados? Pues que no van por libre, que no son vendedores de crecepelos. Es decir, no hay colegio de vendedores de crecepelos o de vendedores de humo porque los vendedores de humo y los crecepelos realmente no representan a valores sociales sino tienen que ver con engaño, con manipulación y tal. Entonces, la palabra colegio profesional es sagrada. ¿Por qué? Pues porque significa que en algún momento de vuestra historia, enfermería, medicina, abogacía, a lo mejor, por ejemplo, en la historia de la medicina lo vemos claro porque hay un código moral antiguo que se ha mantenido en el tiempo y porque parece ser que nos preocupa la vida y la muerte. Y entonces eso es más escandaloso que la edificación y, por lo tanto, creemos que es menos valiosa. La edificación que la vida y la muerte. O creemos que es menos valiosa la educación social y decimos, bueno, eso de educadores sociales o de los psicólogos, de patatín. No, no. Entonces, hoy, repito, la palabra colegio es sagrada. ¿Por qué? Pues porque significa que los bienes que articula una determinada profesión para la sociedad son muy importantes. Y esos bienes tienen que ser tratados de manera seria. No pueden ser tratados de manera frívola. Por lo tanto, el colegio vela, vigila, es un centinela de ese conjunto de bienes propios de una profesión que consiste en hacer bien las cosas. Es decir, a los ciudadanos no nos da igual que las cosas se hagan de una forma que de otra. Y, por lo tanto, los primeros interesados en que las cosas se hagan bien, muchas veces decimos, como toca, son los propios profesionales que internamente, cooperativamente y sin estar pensando en la Constitución, en las leyes, el Código Civil o el Código Penal o el Código Militar, dicen, lo que nosotros hacemos como profesionales es muy valioso. Y, por lo tanto, como nosotros trabajamos conjuntamente, vamos a agruparnos, vamos a colegiarnos, vamos a ser un colegium, es decir, vamos a pensar juntos, a tener esa memoria de equipo. ¿Por qué? Pues porque fuera hace mucho frío. Es decir, fuera de un colegio, cuando uno va por libre, realmente tenemos economía sumergida, facturas sin IVA, dinero negro, desigualdad social y, sobre todo, lo que podríamos llamar la sociedad de las chapuzas. Es decir, los ciudadanos estamos hartos de chapuceros y queremos buenos profesionales. Y, de la misma forma que vamos a un médico, a un enfermero, a un ingeniero o a un educador social que está colegiado, pues, bueno, cuando alguien va a alguien que no está colegiado y realmente le ha hecho una chapuza, ¿qué es lo que sucede? No tenemos dónde reclamar. Entonces, un colegio profesional gestiona la responsabilidad social de los bienes que esos profesionales gestionan y administran para la sociedad. Por lo tanto, esto hay que dejarlo ver. Es decir, la figura del colegio es muy importante. Y es importante, y en tercer lugar, la figura del colegio es importante no porque al Estado le interese tener un interlocutor o un mediador de cara a los individuos. No, no, al revés. Al revés. Los colegios existían antes de que existieran los Estados. La legitimidad de los profesionales es anterior a la legitimidad de los políticos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el Estado cambia de forma, cambia de régimen, puede tener una constitución, puede tener otra. Imaginar que dentro de 40 años cambiamos la constitución. El colegio profesional seguirá existiendo y seguirá siendo importante. De hecho, por ejemplo, cuando vamos al hospital o cuando vaya al hospital o cuando vamos con enfermeros y enfermeras a hablar de este tipo de cuestiones, les tenemos que decir, bueno, ¿qué es el colegio profesional? Pues existía en la época de Franco, existían en la República, existían en el XIX y, por lo tanto, realmente hacen memoria de los bienes que dan sentido a una profesión. Entonces, cuando uno termina educación social, medicina o enfermería y va al colegio, realmente la forma de introducirlo en la profesión muchas veces es contarle la historia del código, contarle la historia del colegio y hacerle ver que va a pertenecer a un equipo. Y, por lo tanto, en este equipo las cosas tienen que ser serias. Entonces, eso es importante, es decir, la colegiación y la colegialidad de los profesionales tiene una legitimidad anterior a la Unión Europea, anterior a los Estados y anterior a los gobiernos. Es decir, es un nivel pre-político. Pertenece a la sociedad, pertenece a la gente y, por lo tanto, es un nivel pre-político. Es decir, estaría en un nivel moral de lo que llamamos el mundo de la vida. Los ciudadanos, en el día a día, en el mundo de la vida, realmente necesitamos estos bienes, que se gestionen bien y, por lo tanto, si luego son reconocidos el Estado, la Administración Pública elabora una ley de colegios profesionales. ¿Por qué? Fundamentalmente para regular el tráfico entre los colegiados, para que no haya dos colegios profesionales de educadores sociales o para que no haya tres colegios de médicos, o sobre todo para darnos cuenta de que si hay 17 comunidades autónomas no puede haber 17 modos distintos de entender un colegio profesional, sino que tiene que haber una ley de bases de régimen local, una ley de bases, una ley orgánica que regule eso. Entonces, si el Estado regula el tráfico de colegios o la relación entre colegios, no es porque quiera tener un interlocutor. Que sí, va a tener un interlocutor. En lugar de tener 40 colegios, tiene a la Unión Profesional. Siempre es más fácil convencer a uno que convencer a 40. Entonces, cualquier político, cualquier gobernante, se da cuenta de que teniendo la Unión Profesional es más fácil la transmisión, la coordinación, la comunicación, que tener lo que sería la Asamblea de Colegios Profesionales. Pero esto a veces se olvida y los políticos se lo olvidan. Entonces, nosotros tenemos que recordarlo. Realmente, la legitimidad de la Unión Profesional está en los propios colegios y no está en el reconocimiento que haga el Estado o la comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que mirar a esa parte de abajo y no solo mirar a esa parte de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pues con el tema de los ODS, con el tema de la sostenibilidad, con los proyectos de Next Generation… Es decir, realmente a los gobiernos ahora les resulta mucho más fácil tener a todos los profesionales vinculados a lo que podríamos llamar una Unión Profesional. Entonces, como Unión Profesional tenemos que ser conscientes, o al menos yo te diría, hay que ser conscientes de que probablemente todos los gobiernos van a querer instrumentalizarlos. Ciertamente, a nosotros nos va a resultar muy útil el dejarnos instrumentalizar algunas veces porque nos va a facilitar información, dinero, recursos, tal, tal, pero hay que tener cuidado porque no nos interesa vendernos a cualquiera. Es decir, tenemos que tener… Es decir, el crédito de los colegios depende de su libertad. Son espacios de libertad, espacios profesionales donde se tiene que respirar libertad, frente a lo que serían los estados donde las normas, las leyes, el terminar antes del día 10, no sé qué… Es decir, el buen profesional requiere el colegio como un espacio de libertad. Por lo tanto, cuando hablamos de buenas prácticas dentro de lo que sería la vida profesional, estamos diciendo, las buenas prácticas son aquellas que se hacen con libertad, con el corazón, con lo que uno quiere, movilizando los deseos y no las normas que realmente podríamos decir vienen de fuera. Entonces, ahí hay un elemento importante y es los colegios profesionales y cada colegio profesional tiene que promover la excelencia de sus colegiados. Es decir, la tarea del colegio no es que los colegiados cumplan las normas, sino que los colegiados realmente promuevan la aristocracia de las profesiones. Es decir, tenemos que tener los mejores médicos, los mejores trabajadores sociales y, por lo tanto, hay una dimensión aristocrática en la colegiación. Si uno es funcionario del Estado, realmente a lo mejor no se tiene que preocupar por la aristocracia de su profesión. Yo me preocuparé por la aristocracia de la profesión mía como docente en clave colegial, pero a nivel funcionarial tengo que cumplir con mi normativa y, realmente, la preocupación por ese espíritu aristocrático es menor que si estoy colegiado. Entonces, la colegiación forma parte de ese espíritu. En tercer lugar, la tercera idea que quería comentar es que este tipo de actividades que estamos realizando forman parte de un modo de entender la universidad que no es una torre de marfil. Es decir, hay gente que se piensa que los universitarios son gente que investiga, que se dedica a la docencia, que están en una torre de marfil y no se preocupan de la sociedad. No. Nosotros entendemos que el conocimiento se genera con, junto a, y que la investigación no se genera encima o debajo, sino se genera junto a. Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay una forma de entender la responsabilidad universitaria que es generar conocimiento, investigación y docencia junto a la sociedad civil, junto al mundo de la vida. Entonces, esto para nosotros es muy importante en el sentido de que no esperamos tener un proyecto de investigación y luego vomitarlo a la sociedad que está esperando como pollitos que llegue la mamá y le dé el pan para que coma. No. No. Nosotros hablamos con los colegios. Tú vienes como representante de la unión profesional, pero por aquí llevamos ya al menos dos años trabajando con colegios profesionales donde nos hemos entrenado en algo que no es habitual de nuestros universitarios, es entrenarse a escuchar. Porque a veces el universitario, como sabe tanto y es tan listo, pues realmente se dedica a enseñarle a todos lo que tiene que hacer. No. Creo que es importante en el modo que nosotros tenemos de entender la ética y el conocimiento es escuchar. Hemos escuchado aquí administradores de fincas, enfermeros, médicos, ingenieros y por lo tanto creemos que si queremos decir algo con autoridad moral al resto de colegios y si los colegios nos oyen con autoridad es porque encuentran aquí un espacio de acogida donde nosotros intentamos transmitir lo que sería una voluntad transdisciplinar. Es decir, creemos que el servicio de los colegios supera las disciplinas. Tú has hecho la alusión a las ciencias y las letras. Nosotros, desde el punto de vista filosófico y moral, es la primera lección del primer día diciendo ahí podríamos decir las ciencias y las letras. No tenemos necesidad de educar a la gente con el corazón partido. Nuestros alumnos muchas veces dicen, ay, estoy estudiando filosofía, pero yo soy de ciencias. Bueno, ¿y por qué la filosofía y las ciencias no tienen nada que ver? Ah, es que yo era de letras y por lo tanto no sé latín y no sé griego. Es decir, tenemos que romper la hemiplegia de un modo de entender el conocimiento que es fragmentario, parcelado. Los ODS están intentando que trabajemos conjuntamente de manera transdisciplinar para darnos cuenta de que el desarrollo sostenible no es una tarea monodisciplinar, sino que es una tarea transdisciplinar. Entonces, probablemente es la primera vez en la historia donde tenemos metas conjuntas desde disciplinas distintas. Entonces, nuestro proyecto y nuestro trabajo tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Pues porque estamos escuchando a colegios profesionales, hacemos una reflexión conjunta y hacemos ver que los bienes que se gestionan, los valores de los ODS y la estructura narrativa que hacemos, pues tiene que tener esas características o esa dimensión transdisciplinar y no intradisciplinar. Claro, lo que nosotros ganamos en extensión, el peligro es que lo perdamos en intensidad. Pero claro, nosotros no podemos perder intensidad cuando estamos a pie de obra con los ingenieros, a pie de obra con los médicos y por lo tanto cuando hablamos de los bienes y de las prácticas o de las buenas prácticas, no hacemos músicas celestiales sobre teorías trascendentales de los bienes, sino que en realidad estamos acompañando en el proceso de descubrimiento, de clarificación y de fundamentación filosófica de las buenas prácticas que están saliendo. Entonces, nuestra tarea en el grupo, o al menos la filosofía con la que estamos trabajando, es una filosofía de ayudar a los colegios profesionales, que ellos nos ayudan a nosotros. ¿Para qué? Primero, para descubrir muchas buenas prácticas que no salen a la luz y que no están en la primera página de los periódicos. Descubrir. En segundo lugar, clarificar e introducir sentido crítico, introducir reflexión, porque las buenas prácticas realmente no son inmediatas, no se ven, sino que hay que dedicar un tiempo de reflexión para sacarlas a la luz, para objetivarlas, para contarlas y hacer una buena historia. Es decir, todas las profesiones tienen una buena historia que merece la pena ser contada. Entonces, tú conocerás por los colegios profesionales donde te mueves que realmente hay historias de enfermería, ahora con el COVID, que tienen que ser contadas. Hay historias de médicos que tienen que ser contadas, pero es que hay historias de fontaneros, de educadores sociales, de psicólogos que tienen que ser contadas. ¿Por qué? Pues porque necesitamos este tipo de historias de buenas prácticas para activar una sociedad vigorosa, una sociedad con determinado tipo de energías. Bien, este grupo, Ezos Living Lab, el grupo de trabajo aquí, tiene la estructura de espacio de encuentro, no tiene la estructura de grupo estable de investigación, sino un espacio de encuentro donde estamos todos aprendiendo de todos. Entonces, eso para nosotros es importante. ¿Cuál es nuestra tarea con respecto a los ODS? Bien, nosotros, como sabes, esto es una facultad de filosofía y nosotros somos profesionales de las navajas. Es decir, ya sabes que la primera navaja importante fue la navaja de Ocam y no me estoy refiriendo a las del racete. Es decir, la navaja de Ocam es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos permite podar bien las cosas y decir esto es importante, esto no es importante. Y no decir tonterías. Entonces, la tarea de la filosofía es introducir reflexión seria, reflexión rigurosa, en este ejemplo de sacar a la luz las buenas prácticas y, por lo tanto, también introducimos algo saludable desde el punto de vista filosófico y es el principio de sospecha. Es decir, vamos a sospechar, aunque solo sea metodológicamente. Entonces, cuando uno coge el rollo de los ODS y el desarrollo de la Agenda 2030, tú dices, bueno, probablemente habrá que introducir la navaja de Ocam y la pala de Marcuse, porque aquí hay mucha paja, aquí hay mucha imposición política, aquí hay mucho discurso político y aquí hay mucha gente que, en lugar de utilizar el dinero para luchar contra la pobreza, pues está haciendo cosmética de los ODS. Y entonces empezamos a decir, vamos a ver, ¿cómo ha surgido la Agenda 2030? ¿Por qué ha surgido la Agenda 2030? Y entonces recordamos a la comunidad con la que trabajamos que, realmente, después de…, es decir, el 31 de diciembre del año 2030 todavía la historia va a seguir. Es decir, que en el año 2031 la pregunta es, ¿y ya no habrá objetivos para el desarrollo? ¿Alguien está evaluando lo que se está haciendo? No. Es decir, si hacemos una planificación para conseguir los objetivos, los ODS, pues habrá que ver qué programas, qué medidas y en qué medida se van a conseguir o no se van a conseguir. ¿Por qué? Pues porque, si no, el 2030 llegará a una frustración general diciendo, no hemos conseguido lo que dos generaciones se han propuesto, que es cambiar y promover el desarrollo. Por lo tanto, nuestra tarea es introducir esa perspectiva histórica, esa navaja de Ocam, esa pala de Marcuse, para hacer ver que lo del desarrollo sostenible y que la Agenda 2030 tiene que formar parte de la lucha contra la pobreza en serio, del desarrollo de todos en serio, de la interdependencia en serio y no vinculado a las modas políticas o a las modas ideológicas o a si hay presupuestos en la Unión Europea o si tenemos una secretaría de Estado para el Temerciz. La cosa es mucho más seria. Entonces, después de decir eso, hay que reconocer los aspectos positivos que tiene esta tarea. Y digo aspectos positivos porque tiene un aspecto político, propagandístico, que es importante porque todo el mundo, a nivel global, existe la posibilidad de una narrativa global compartida. Entonces, el Papa, Putin, Biden y Ángela Merkel, que si se ha jubilado y se va a dedicar a otra cosa, pues realmente todos podemos tener una narrativa compartida para trabajar juntos hacia lo que en filosofía llamamos una utopía que pueda ser realizable. Entonces, ese horizonte común es interesante y, por lo tanto, supone el primer paso de una agenda cosmopolita. Entonces, a nosotros que nos preocupa una ciudadanía cosmopolita, que queremos ser ciudadanos del mundo y tal, hombre, ya tenemos el relato. ¿Qué son los ODS? Es el relato, la narrativa con la cual tenemos el escenario para poner en marcha una ciudadanía cosmopolita. Entonces, a mí eso me parece importante. Hay dos obstáculos. Yo no sé si lo veis vosotros así en los colegios profesionales, pero quienes estamos en el mundo de la educación, para poner en marcha y aplicar los ODS, hay dos obstáculos importantes. Uno es la indiferencia. La mayor parte de la gente pasa del rollo de los ODS y, por lo tanto, nosotros como profesionales en los colegios profesionales no podemos pasar del tema, sino que tenemos que asumirlo y sacarlo adelante. Nosotros, como profesores de ética, también tenemos que recuperarlo y, por lo tanto, no podemos ser indiferentes ante el problema del desarrollo. Es decir, los ODS ponen encima de la mesa el problema del desarrollo, la ética del desarrollo y, en realidad, no nos está permitido ser indiferente. Entonces, aquí o colaboras o no colaboras. Si no colaboras tienes que decirnos por qué y, si colaboras, también tienes que decirnos cómo y hacia dónde quieres ir. Entonces, en realidad, la primera batalla es la lucha contra la indiferencia ante el tema del desarrollo. ¿Vale? Y la segunda batalla es lo que llamaríamos la lucha contra la frivolidad. Vosotros conocéis profesionales y nosotros conocemos compañeros donde realmente la gente frivoliza en torno a este tipo de cuestiones internacionales. Ya se sabe, no sé qué, patatina y patata. Es decir, no le dan importancia a este horizonte de desarrollo global y, por lo tanto, minimizan el valor de aquellos que creemos que el desarrollo, otro desarrollo es posible. Y, entonces, frivolizan un tema que es sagrado. Entonces, el tema es sagrado no porque esté ahora de moda, sino que el tema es sagrado porque es una cuestión de humanidad global que no es nueva. Entonces, por ejemplo, aquí me interesa, siempre que hablamos de los ODS, recordar cómo ha surgido y cómo se ha replanteado la historia. Es decir, cómo, por ejemplo, si recordemos, si recorremos la historia de cómo ha surgido, es muy bonito descubrir cómo a la hora de establecer un parámetro internacional de países. Realmente hubo un momento en el cual se pensaba que el crecimiento, es decir, el indicador fundamental para colocar a los países era el crecimiento. Este ha crecido más, este ha crecido menos y, por lo tanto, en los años 50, a principios de los 60, lo importante era el crecimiento. Luego nos dimos cuenta de que el crecimiento era solo económico, es decir, que medía indicadores económicos, medía indicadores de industrialización. Pero luego había una cuestión que eran indicadores de lectura, indicadores de acceso a la cultura, a la sanidad. Entonces dijimos, no, el crecimiento solo no, sino tiene que ser el desarrollo. Y en los años 60 es la época de la descolonización, es la época, podemos decir, una época que tiene sus claroscuros, pero aparece en los años 60 el concepto de desarrollo. Y el desarrollo sustituye al crecimiento. Por lo tanto, hoy somos herederos de aquel tipo de filosofía política. Llegó el informe Brandland y dijo, ¿el desarrollo? Pero con la crisis del petróleo que ha surgido, con la escasez de materias primas, con las hambrunas, con el agua, con la crisis de la población, realmente esto es insostenible. Entonces, el informe Brandland recoge preocupaciones filosóficas que ya le habían quitado el sueño a Hans Jonas, que le habían quitado el sueño a los grandes filósofos, y dicen, si es que el problema es que estamos pensando el desarrollo y el crecimiento humano al margen del planeta. Y entonces apareció una palabra mágica. Sostenibilidad. Entonces, a partir de los años 90, sobre todo a partir del 92, ya empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Claro, hablamos de desarrollo sostenible e incluso, no sé si os acordáis a nivel histórico, como hubo un momento en los años 90, que hablábamos del 07, las batallas por el 07 para el desarrollo, e incluso en el año 98, los que seáis mayores dentro del auditorio, os acordaréis que llenamos Blasco y Bañez de tiendas de campaña y pedimos a todos los ayuntamientos y a todas las comunidades autónomas que dedicaran el 07% al desarrollo. Lo que en la universidad se llama patronato norte-sud, no siempre ha existido, sino que en realidad tiene su origen en cómo la universidad dedica el 07% para proyectos de cooperación al desarrollo. Todas las concejalías de desarrollo tienen su origen en el 07% del presupuesto. Es decir, hubo un momento en el que cuantificamos lo que era el desarrollo y los ODS. Y el objetivo, cuando hablábamos de estas cuestiones, el papel que teníamos delante no era un papel de los ODS, sino el papel del 07. ¿Cómo conseguir el 07? Y las movilizaciones, la guerra, la lucha y tal, era el 07. Claro, ahora, si recordamos un poco el presupuesto, es decir, ahora se ha disminuido. Es decir, no hay ni siquiera el 020 y tanto. Es decir, todas las luchas políticas de finales de los 90 y tal, realmente nadie habla del porcentaje de cooperación, de ayuda al desarrollo. Todo el mundo está con los ODS y la ayuda real es muchísimo menor que la que había antes. Entonces, algo está pasando, desde el punto de vista crítico, cuando, en lugar de hablar del 07% del PIB de cada uno de los países de ayuda al desarrollo, hemos cogido, hemos cambiado el relato. Entonces, ya la revolución no es por el 07, sino la revolución es por los ODS que terminarán el 31 de diciembre del 2030. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar mucho, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver qué está sucediendo. Por lo tanto, indiferencia y frivolidad. Y aquí hay un elemento que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista ético y es lo que podríamos llamar la movilización para el compromiso. Es decir, los ODS se pueden llevar a la práctica si los ciudadanos estamos comprometidos. Un ciudadano indiferente, un ciudadano frívolo, realmente no podemos esperar gran cosa de él, pero sí nos interesa promover cierta ética del compromiso para descubrir los vínculos que nos unen al resto de planeta, los vínculos que nos unen a los que tenemos al lado. Ahora, el virus nos ha puesto encima de la mesa, la gran idea que ha puesto encima de la mesa el vínculo, el virus es la idea de vínculos. Es que usted no puede ir por la vida solo, tiene que ponerse mascarilla, tiene que estar preocupado por el otro y tiene que darse cuenta de que algo que no ve le puede afectar en el hospital y le puede hacer desaparecer. Entonces, esa idea de vínculo es muy importante y, por lo tanto, en filosofía moral y en ética, pues realmente cuando hablamos de tradiciones morales estamos hablando del compromiso. Entonces, a nosotros nos interesa que los colegios profesionales en realidad se planteen cómo comprometerse por la sociedad, no solo por los ODS, sino en qué medida los profesionales tienen que tener una conciencia de compromiso con la sociedad. No solo compromiso con su cuenta corriente, sino compromiso con la dimensión del bien social que gestionan y, de hecho, por ejemplo, en economía, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, cuando hablamos de proyectos con responsabilidad social en general… Es decir, hace 30 años éramos cuatro los que hablábamos de la responsabilidad social de las empresas, la preocupación por la ética de la empresa, la preocupación por la ética del desarrollo. Gracias a Dios, ahora ese nivel de compromiso ha aumentado. Por lo tanto, necesitamos seguir insistiendo en lo que podríamos llamar las éticas del compromiso, el hecho de que el compromiso es un elemento fundamental para despertar la conciencia del vínculo y despertar las obligaciones que surgen de esas vinculaciones humanas. No quiero enrollarme demasiado, pero quiero terminar con una reflexión interesante en el hecho de que los ODS realmente suponen una fusión entre lo que sería la naturaleza y la sociedad. Es decir, no son objetivos solos que afectan a las personas y a las culturas, no son objetivos solos que afectan a la naturaleza y al medioambiente, sino que por primera vez tenemos una agenda que cruza la preocupación medioambiental y nos preocupa la naturaleza en su conjunto y, por otro lado, nos preocupan también los hábitos, las virtudes, los valores y nos preocupa lo que llamamos el desarrollo como tal. De tal forma que hay una cuestión que es el desarrollo social, el desarrollo de las poblaciones pobres, el desarrollo de los más necesitados, está vinculado a la naturaleza. Entonces, eso significa una determinada ética, una determinada antropología y es lo que podríamos llamar el salir de cierto antropocentrismo. Cuando los ODS hablan de sostenibilidad social, están diciendo necesitamos una perspectiva, vamos a llamar noológica, situarnos en la noosfera. Es decir, intentemos pensar más allá de nuestro propio ombligo como especie humana y empecemos a valorar pues el agua, los árboles, el planeta. Entonces, eso que parece, yo que sé, literario, por llamarlo de alguna forma, tiene que formar parte de las ciencias sociales. No hay ciencias sociales sin ciencias naturales. Por lo tanto, los que todavía siguen distinguiendo el campus de Burjasot es el de ciencias naturales. El campus de Blas Quibáñez es el de ciencias sociales. Entonces, estamos aquí fragmentados y estabulados en campus. El campus de ciencias y el campus de letras. No. Si queremos trabajar en los ODS, lo que tenemos que hacer es romper esa estabulación epistemológica de la realidad. ¿Por qué? Pues porque, en realidad, cuanto más separados estén los campus, más separadas estarán las personas y, por lo tanto, lo social irá por un lado y lo ecológico, lo medioambiental iría por otro. Entonces, concluyo ya. Creo que cuando hablamos de sostenibilidad social, como, podríamos decir, como lazo conceptual que engloba los ODS, cuando hablamos de sostenibilidad social estamos hablando de planeta, persona, proyectos, la paz. Estamos hablando de algo que los unifica y es una antropología, es una tradición moral, una filosofía moral vinculada al compromiso, vinculada a la solidaridad y vinculada a una estimación axiológica de la naturaleza. Me permite ese palabra en el sentido de decir, bueno, es que realmente no tiene sentido romper nuestros vínculos con la naturaleza porque nuestro cuerpo, nuestros elementos más básicos de la vida están vinculados con la naturaleza. Entonces, esa perspectiva integral del mundo hace, y con ello ya concluyo, que nuestro trabajo, desde el punto de vista del Ethos Living Lab, junto con los colegios profesionales, en realidad tenga una finalidad clara y es hacer que las buenas prácticas hagan que el mundo no sea simplemente un espacio de divertimento folclórico recreativo para enriquecernos entre todos, sino estamos intentando que ese mundo compartido sea un mundo común y que podamos llamarlo hogar. Entonces, es una idea bonita, es un sueño interesante, pero, repito, nuestra tarea filosófica consiste en no perder de vista lo que podría ser una utopía realizable, pero también ser conscientes de que tiene que haber energías después de los 20-30 y, por lo tanto, tenemos que saber de dónde venimos para calcular bien las fuerzas y, sobre todo, para no demonizar ni estigmatizar a aquellos que, por una razón o por otra, no quieran sumarse a la causa del ODS. Entonces, creo que es clave, desde el punto de vista del grupo nuestro, darnos cuenta de que, termino, los colegios profesionales desempeñan un papel importante. A nosotros nos hace ilusión trabajar con los distintos colegios profesionales, pero creo que, en realidad, lo bueno es que miremos juntos en la misma dirección y ver cómo los alumnos, la gente que nos oye, el pueblo en general o la ciudadanía en general realmente espabile, despierte, no sea frívola, se tome en serie un poco lo que podríamos llamar las condiciones medioambientales o naturales que hacen posible mayores niveles de justicia y solidaridad. En definitiva, esta es mi reflexión de cara a lo que sería la ética en la práctica profesional y lo que sería la Agenda 2030. No sé si he sido muy crítico o me he extendido demasiado, pero filosóficamente yo creo que hay que introducir determinado tipo de capacidad de crítica cuando hablamos del ODS, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por la presentación. De hecho, uno de los problemas, una de las cuestiones más importantes de la vida yo creo que es tomar conciencia precisamente de este nivel de implicación, de concienciación, de participación en las cuestiones que son comunes. Entonces, en ese sentido, creo que la labor de los colegios profesionales es muy importante en ese sentido en el que comentabas también tú de transversalidad o de fortalecer alianzas, de fortalecer redes. A mí me gustaría darte la palabra para que cierres y hagas las consideraciones oportunas. También me gustaría preguntarte en relación con esta cuestión de la participación, es decir, en qué medida desde los colegios profesionales se están promoviendo determinados procesos de participación ciudadana que sirvan para generar este tipo de transformación en la conciencia, en nuestras formas también de convivir entre nosotros y con el mundo y de esa manera potenciar lo que sería todo el desarrollo de los ODS en nuestra práctica cotidiana, en el ámbito de la vida cotidiana, donde enfrentamos numerosos desafíos. Entonces, ¿cuál es la aportación o las tareas, a lo mejor, concretas que se desarrollan desde los colegios profesionales para construir ese mundo? Y aquí me gustaría aportar un poco por la colaboración, la participación también con la universidad y, en concreto, con los que nos dedicamos a la filosofía, a la filosofía moral. Nuestro trabajo es precisamente el de construir esas herramientas a nivel intelectual precisamente para poder acercarnos a estos desafíos y, claro, el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo que no se entiende al margen de la sociedad, sino que necesita también de estar en esa, es decir, integrándose continuamente en esa tarea de los colegios para poder llevarse a cabo, para poder enmarcarse dentro de metodologías concretas, dentro de proyectos concretos que nos sirvan para afrontar conjuntamente los problemas que tenemos. Entonces, bueno, os agradezco a los dos la participación en la sesión de esta mañana y, bueno, tienes la palabra para cerrarlo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que ha sido muy interesante, Agustín, porque al final es verdad que das esa parte de mucho más global, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Al final es importante coger conciencia y es indispensable. Y quiero hacer alusión a tres cosas que has dicho al principio. Por un lado, evidentemente, si tú consigues que una persona sea ética, será un buen profesional. Un buen profesional no tiene por qué ser ético, y os pongo un ejemplo claro. Nosotros hacemos, dentro de nosotros, nuestros... Bueno, yo a nivel profesional, yo me dedico al ejercicio de la profesión, es decir, hago proyectos, asesoramiento, etc. Entonces, hay distintos tipos de instalaciones de distinta envergadura que llevan más documentación o menos documentación, ¿no? Viene, por ejemplo, en el tema eléctrico, pues la potencia que tiene la instalación marca el que tú tengas más riesgo o menos riesgo y lleve más explicaciones o menos. Yo te puedo hacer un proyecto de una instalación de 15 kilovatios, pero realmente tú no lo necesitarías si tu instalación no tiene 20, porque la reglamentación dice que a partir de 20 la industria lleva un proyecto. ¿He hecho un buen trabajo? Sí, porque te estoy haciendo un proyecto y te lo voy a hacer bien. ¿He sido ético? No, porque yo le estoy cobrando a un cliente un proyecto cuando con una memoria él habría tenido la documentación. lo que le habría costado al cliente 500 euros. Yo le estoy cobrando 1.200. No he sido ético, pero he hecho un buen trabajo, ¿no? Le he hecho, tiene una instalación que no se le va a quemar en la vida. Entonces, os lo he llevado ahí porque, obviamente, nosotros desde el colegio y yo a nivel personal, pongo muy en el foco lo que has comentado, Agustín, de ese compañero que va haciendo el mal, la repercusión que tienen todos nosotros. O sea, si vosotros contratáis un ingeniero técnico industrial para que os haga lo que sea y no os hace un buen trabajo o os enteráis de que os ha engañado, contrataréis otro tipo de profesional, pero no cogeréis un ingeniero técnico industrial. Entonces, es indispensable asegurarnos de alguna forma de que hacemos bien nuestro trabajo y que estamos asesorando de la forma más correcta al cliente. O sea, para mí es indispensable. De la misma manera que el hecho de que yo esté aquí representando mi profesión y vosotros me percibáis a mí como una persona coherente, racional, lo vais a asociar. O sea, yo como decana me gusta, porque esto es un esfuerzo muy grande, el ser decano es algo que no tiene, no está repercutido económicamente, entonces tú lo tienes que complementar con el resto de tu trabajo y de tu vida personal. Entonces, para mí lo que me enriquece es realmente dar esa visión y entonces me ha gustado mucho venir, porque al final yo vengo hoy representando a un profesional, hemos estado a través de Juan Medina Mocholí representando al colegio, me ha gustado mucho porque creo en esto y yo creo que esa es la primera, hay que creer, hay que creer, o sea, hay que estar convencidos y hay que convencer. Y en esa parte creo que vosotros nos podéis aportar mucho, porque al final es verdad que los ingenieros, sobre todo nosotros, me pongo ya un poco en la chaqueta de decana, tenemos un pensamiento muy racional que en el mayor de los casos nos hace tener una visión bastante centrada. Os pongo una anécdota rápida. Yo soy mediadora, entonces yo entiendo la mediación como una herramienta que puede resolver conflictos de forma muy rápida y al final en el que haya un win to win, o sea, al final gana todo el mundo. Es verdad que pienso que no se está haciendo una buena comunicación, porque aquí el papel que juega la Administración, y Agustín, y ahí te doy la razón, somos unos títeres, o sea, es verdad que al final tenemos capacidad los colegios y eso hacemos al arde y lo cumplimos, porque sabemos que los tenemos cogidos, o sea, eso es así. O sea, yo te doy, yo te doy y estoy ahí para cuando... Pero llega un momento que dice, por ahí no voy a ir, por ahí no voy a ir porque ya estoy chocando contra lo que es el colegio. Entonces, no llega, o sea, no lo hace, no, perdona, es que yo estoy por encima de lo que tú quieras legislar. Es verdad que la pena es que no cuenten con nosotros para desde el principio. O sea, es que es triste porque luego implementan cosas, están haciendo un plan agiliza para todo el tema de industria, energía y demás, y os puedo decir que hemos entrado en el plan porque nos hemos puesto burros y hemos dicho, es que no sabéis los problemas que hay, están generando un plan agiliza con empresarios. Pero vamos a ver, si el técnico es el que diseña, el instalador es el que monta, y los que hacemos el proceso, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene que decir el que contrata el servicio? El problema, hombre, el que contrata el servicio y dice, oye, yo quiero mañana luz y que me cueste cuatro duros, no te digo, claro, yo, ¿sabes lo que quiero? Quiero rápido, bueno, bonito, barato, y para hoy. Pero hay que buscar un consenso, ¿no? Entonces, todo eso es un trabajo arduo, que fíjate que yo llevo ahora cinco años de decana, me voy a ir en tres, y es una de las cosas que me creo, a ver si me animáis, pero creo que me voy a ir y voy a decir, no he avanzado, pero bueno, al margen de eso sí que te quiero tranquilizar, Agustín, porque los colegios marcamos límites y sabemos hasta dónde debemos y podemos llegar, porque si no, no seríamos colegios, seríamos asociaciones, fallas o agrupaciones de amigos, eso es importante. Os quiero transmitir también otra cosa que lo has comentado, la importancia del colegio profesional como garantía, o sea, que es la palabra que nos gusta utilizar, la garantía de un buen servicio. Históricamente, y lo has dicho tú muy bien, a nadie se le ocurriría pensar que un médico que le está operando no es médico y que tenga un seguro de responsabilidad social, perdón, de responsabilidad civil, a nadie se nos ocurriría. Hasta el 2010, a nadie se le ocurriría que el ingeniero o el arquitecto que le hace una instalación o una obra no tenga una responsabilidad social, o sea, no tenga un seguro de responsabilidad civil o no tenga una carrera, de lo que sea, pues ahora te puede suceder. ¿Por qué? Porque se ha liberalizado, que eso es otro que no lo hemos comentado, claro, Europa, el mundo está liberalizando, de acuerdo, hay una liberalización, pero no es una liberalización sin control y sin educación. Y yo, por desgracia, muchas veces que uso esta expresión, a ver, tú puedes decir, no, no, que la gente firme una declaración jurada de que es quien dice ser y que puede hacer lo que está haciendo. ¿Vale? Eso en Alemania, en Suecia, bien, ¿en España? En España, la persona dice, yo, fulanito, soy ingeniero y puedo hacer todo esto que estoy haciendo y sin una revisión de nadie ni nada, pues, ¿qué está pasando? Pues, falsificaciones de títulos, personas ejerciendo sin seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque nadie lo exige. Porque la Administración ha querido liberalizar sin garantías. O sea, si tú contratas un servicio de un compañero o compañera y a ti te viene el visado, que es el reconocimiento del colegio como que ese proyecto ha sido revisado por él, te estoy dando la garantía de que tienes un seguro de RCI y de que esa persona no está sancionada, está colegiada, una serie de cosas. Ahora existe la posibilidad de que tú presentes ese mismo documento sin visar, con una declaración responsable, que la persona dice, sí, sí, yo soy y no se le pide un seguro de RCI o no sé entender. Entonces, yo creo que es importante que trabajemos juntos la importancia de que haya garantía para la sociedad. Tú quieres liberalizar, estupendo, o pones inspecciones, o pones revisiones, o exiges un mínimo, que para mí un mínimo es un seguro de responsabilidad civil, que afuera de España no se llaman colegios profesionales, pero se llaman asociaciones profesionales que os digo que son muchísimo más exigentes que en España. ¿Por qué? Porque el único país casi del mundo, hay algún país de Sudamérica, Portugal, que tú puedes ejercer tu profesión solo con una titulación. Y luego, la formación complementaria que tú haces posteriormente no te sirve a priori para nada. A priori. Quiero decir con esto, que yo acabo mi carrera de ingeniero técnico industrial hoy. Mis padres tienen una frutería y yo me meto a frutera porque lo necesitan y entonces dentro de diez años ya se cierra la frutera y digo, chica, voy a hacer proyectos que parece que me gustaba a mí. Pues señores, me meto a hacer proyectos sin exigirme a nadie, ni una formación, ni una experiencia profesional y ya está, un título que igual lo tengo apergaminado. Pues por eso es España. Y entonces tú sales fuera y a ver lo que haces. O sea, tú sales fuera y dices, yo fui fruterada, pues me alegro, pues vende fruta. Pero aquí no te vale. Tú no puedes estar diseñando instalaciones si no has hecho unos años, no tienes una formación. Entonces, creo que es importante la labor que socialmente se perciba la necesidad de esto. El que cuando tú contrates a un profesional, por supuesto que si no te hace bien el trabajo podrás ir al deontológico, podrás ir a su colegio y decir, oiga, este señor no me está atendiendo o esta señora no me está haciendo bien la documentación. Y ahí, ahí está el colegio para acoger a esa persona. Gracias a Dios no son muchas personas, pero os aseguro que el que es mal profesional, ojito, el daño que hace. O sea, porque ves que no tiene ninguna moralidad y yo tengo, hay alguna persona y luego no los puedes echar del colegio, o sea, no puedes, tú no puedes dejar de colegiar a una persona porque el colegio tiene obligación de colegiar. Lo puedes sancionar, sancionar y irle a molestar y le puedes suspender, pero tú lo tienes que tener colegiado porque es un derecho, o sea, eso no es como una asociación que si yo digo, no, los rubios aquí no entran, pues no entran. Vale, entonces, creo que es indispensable que trabajemos juntos y creo que es indispensable que nos deis herramientas y nos ayudéis a nosotros también a comunicar y a trabajar respecto a mejorar, ¿no? Porque nos falta mucha comunicación y es verdad que el colegio de abogados, enfermeros y médicos nadie los cuestiona, pero están en la misma obligatoriedad que las ingenierías, las arquitecturas, o sea, eso es así. Entonces, arquitectos, todo el mundo sabe lo que hace y es verdad que la ingeniería es algo como que la gente le suena pero no tiene claro, ¿no? Pero es muy social, lo comentábamos al principio, al final, la ingeniería resuelve problemas sociales con las herramientas que tenemos. ¿Qué dirías aportar, Agustín? Y te tengo que dar respuesta porque me has preguntado la pregunta que me has hecho, perdóname y reazmela. Sí, bueno, me ha gustado mucho la intervención de ahora, me gustaría preguntarte precisamente en esa labor mediadora de los colegios profesionales cómo podrían fortalecer la participación de la sociedad e implicar a la ciudadanía precisamente todos los procesos de arriba a abajo donde desde los gobiernos, desde el Estado se marcan las directrices y prácticamente se utiliza, creo que has mencionado la palabra títeres, a los colegios profesionales como títeres para aceptar este tipo de cuestiones, pues no. ¿En qué medida se podría revertir la situación desde el trabajo conjunto de colegios profesionales, universidad, precisamente para que los procesos se iniciaran desde abajo, que fueran procesos participativos, donde fuera la ciudadanía la que pudiera establecer la agenda y establecer también cuáles son las prioridades que tiene una sociedad? Porque, claro, ante la cantidad de problemas a los cuales tenemos que hacer frente, alguien tiene que determinar esas prioridades. ¿Quién las determina? ¿El Estado que dice, bueno, yo ahora quiero construir un puente aquí o quiero construir otro o la prioridad es otra? Y, entonces, ¿en qué medida nuestro trabajo como unión profesional? Es decir, unión que integra distintas profesiones y, en conjunto con la sociedad civil, se pueden, a lo mejor, desde ahí, impulsar una serie de procesos importantes de participación. Esa es la idea y en qué sentido estáis incorporando este tipo de cuestiones en los proyectos que realizáis, en vuestra actividad, en las discusiones, para generar, a lo mejor, una plataforma de trabajo conjunta donde la ética pueda tener un lugar relevante a la hora de establecer esas prioridades, por ejemplo, a nivel medioambiental, a nivel, bueno, discutir sobre temas de distintos aspectos, creo que ahí tenemos bastantes posibilidades de colaboración. Entonces, era simplemente eso. Perfecto. Vale. Los colegios profesionales llevan muchos años buscando el reconocimiento, o el conocimiento, no es ya el reconocimiento, el conocimiento por parte de la sociedad de todo lo que se puede aportar, porque al final de lo que se trata es que tú des una cobertura a una necesidad. Eso es obvio. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falla la comunicación. O sea, no llegamos para que esa sociedad se acerque y plantee sus necesidades para que tú luego lo puedas elevar. Nos pasa con los propios colegiados, o sea, con los propios compañeros. Al final, tú estás, el colegio tiene infraestructura, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo poder adquisitivo, tengo infraestructuras, tengo personal y podría implementar y tengo incluso procedimientos para hacer prueba y error y probar cosas que vengan de abajo para ver si se pueden desarrollar. Cuesta que haya ese acercamiento, porque históricamente no se ha hecho una buena comunicación y porque los tiempos cambian, Paco. Y al final, hay que llegar a la gente joven y hay que llegar a los niños. Es indispensable. Nosotros, desde el colegio, sobre todo, estamos realizando una labor pedagógica en colegios muy focalizado al tema mujer, porque, obviamente, es un problema gravísimo el que no haya mujeres en profesiones tecnológicas y no porque me crea yo que somos mejores ni peores, sino porque el futuro se va a regir en ese discurso. Entonces, si queremos liderar, tenemos que estar en esos sectores. O sea, yo pienso que, bueno, que si somos el 50% de la población, el talento está repartido de la misma manera. Entonces, al final, ¿dónde hay que llegar? A esos niños, a esas niñas para que trabajen en igualdad. Entonces, pienso, nosotros estamos trabajando en una línea de ir a los coles, principalmente, a vender lo que hacemos y lo social que es y la importancia que hay de hacerlo bien y con un enfoque muy de planeta, ¿no? Ingenia por el planeta lo hemos llamado, ¿no? Ahora se ha pasado a llamar yo ingeniera, pero es un proyecto porque hemos englobado transversalmente a todas las ingenierías para participar, pero vamos en esa línea. A nivel sociedad, lo que intentamos es hacer acciones en las que la sociedad venga al colegio. Durante la pandemia, por ejemplo, hemos trabajado en ofrecer a comerciantes y sobre todo comerciantes formación base para poder hacer un e-commerce, ¿no? O sea, cómo utilizar la venta telemática online y adaptarte porque casi todo lo que vendemos lo podemos acabar gestionando. Entonces, dando formación de esa forma esas personas vienen y ya conocen lo que hacemos. Entonces, a lo mejor muchos de vosotros no saben que si yo me pongo un enganche en el coche para que ponga la caravana, eso lleva un certificado que hace un ingeniero técnico industrial. O sea, yo no me pongo un enganche y tiro, no, porque una modificación de un vehículo implica una sanción importante y implica un problema porque si no te lo ponen bien y te lo enganchan mal al chasis, se te puede ir el chasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde unión profesional hay distintas comisiones que ya se están trabajando de distintos ámbitos, comunicación entre ellas, efectivamente, con esa finalidad, de que hay un acercamiento y de que las personas vengan, propongan y nosotros recojamos. me parece muy interesante que lo has lanzado como pregunta, pero creo que puede ser interesante generar foros, pero es verdad que hay una inapetencia, hay un conmigo no va, que hace muy duro y luego el hecho de la frivolidad, que flaco, favor, nos hacen que las profesiones que más dinero ganan ahora mismo son profesionales que no han usado el cerebro para llegar donde están. perdóname que me exprese así, ¿no? Deportistas, respetables, no sé, gente de la farándula, que no digo que no tengan cerebro, pero, ¿sabes? no lo usan en su día a día para desarrollar y ahora, pues es verdad que en el tema youtubers, influencers y demás, hay de todo. Hay gente más frívola y gente que a lo mejor inició su frivolidad, pero lo va encauzando porque ve que tiene un... Entonces, incluso nos planteamos llegar a... o sea, intentar, estamos buscando incluso llegar a unos influencers o porque es verdad que te das cuenta de que alguien cuelga que hay un gato en una farola y hay, lo habréis visto vosotros también, 100.000 likes y 3.000 personas que quieren ir a salvar el gato y tú con la misma dices, oye, que estoy haciendo una campaña de cambiar ventanas y te contestan cuatro y las ventanas te dan un bienestar porque te cierran bien tu casa para que no te entre el frío. Me lo he inventado el ejemplo, no es un ejemplo, pero claro, a priori dices, porras, o no me colegio porque dices, pero si es que sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé, es verdad que teníamos un orgullo de pertenencia que ahora no existe, está en estudio. O sea, al final, cuando tú estudiabas la carrera, era una cosa que tú terminabas una etapa en que eras un niño y ya te dejaban ir sola a la universidad, ya salías. Es que ahora salimos con 12 años y tenemos todos los confores con 13. La universidad van, de verdad, no sé si os ha pasado, van como si fueran al instituto. Recientemente, un director de escuela de la UPV me comentó que una madre le había escrito un e-mail diciéndole que el niño se le había resfriado porque tenían el aire acondicionado muy alto. Esto en una carrera de ingeniería que yo no sé, dice, me lo he guardado para recordarlo. Entonces, o van a delegación de alumnos a decir, oye, ¿me vais a revisar este examen que me han suspendido? ¿A delegación de alumnos? Dice, pues sí, o sea, entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo realmente? Por eso veo importante ir a los niños, ir a un diálogo lógico, racional, y de cambio de mentalidad porque vale que los que, yo ya tengo una edad que yo no pasé necesidad, yo sé que mis padres sí, mi padre era pastor y nos ha dado, mi hermana y yo somos ingenieras, o sea, en un salto mis padres no tenían estudios y nosotras las dos somos ingenieras, pero hay un término medio entre pasar penuria y que hagamos así y lo tengamos todo, ¿no? y es complicado, yo sí que creo que tenemos que trabajar todo eso y la labor que hacéis vosotros, que luego sois profesionales, que no tenéis ese reconocimiento, perdonadme, es que es verdad, siempre se parece que son gente que está pensando en, es verdad, o el psicólogo, igual que se decía que el psicólogo es un come bolas, ¿no? No, son profesionales que hacen mucho bien y que hay que contar con vosotros y la universidad, por supuesto, creo que tiene que, o sea, tiene que estar ahí y es muy importante percibir que no estáis fuera de la sociedad, que estáis al lado, porque es verdad, y yo por vuestra parte percibo ese compromiso en las acciones que hemos colaborado, porque es verdad que esa sensación también se tiene, o sea, de que chavales que están estudiando ingeniería, que estén dando lenguajes de programación de cuando yo estudiaba hace 25 años, que ya no se utilizan, también es un motivo de reflexión, o sea, salgamos de ese confort, de ese confort y yo creo que vosotros ahí nos podéis dar muchas herramientas, yo me gustaría, Alanzo, que se nos está grabando y a vosotros el compromiso de que creo que podemos trabajar juntos, porque yo creo que la parte ciencia, la parte social, es indispensable. Aquí, vamos, ya para concluir, si te parece, Paco, es decir, aquí hay un elemento, ha salido cuando estabas hablando y es el factor del vocacional, es decir, nuestra tarea muchas veces consiste en recordar que detrás de un buen profesional puede haber algún tipo de vocación, o no, ¿me entendéis? Pero al menos plantear la pregunta por la relación entre la vocación y la profesión. También has comentado que eres mediadora, o que, es decir, los colegios profesionales pueden hacer tareas de mediación ante conflictos y sobre todo creo que si algo hay que pensar es esa cultura de la mediación, es decir, en lugar de crear profesionales que van a la defensiva o al control realmente poder llegar a acuerdos o poder promover una cultura del tercer espacio como espacio de mediación es importante. Entonces, yo creo que a nosotros de cara a lo que sería proponer espacios de juego común con la unión vuestra, con la unión de colegios profesionales, pues hay un tema importante y bonito que es el tema de la cultura de la mediación, es decir, ese es un tema importante. Otro elemento importante es la vocación y el sentido del ejercicio profesional, es decir, una dimensión mucho más de ética personal, podríamos decir, de hacer músculo cada uno de los profesionales y luego habría una cuestión que a mí me resulta interesante y yo creo que podríamos abordarla en otras sesiones y es el tema de sentarnos también con la unión de consumidores o con los representantes de los consumidores, es decir, las quejas de dónde vienen, de qué colectivos vienen, cuáles son los colegios que responden a las quejas de la OCU, de la Unión de Consumidores y demás, es decir, que extendamos el Ethos Living Lab a la zona de consumo y que los que están en la oficina de consumo, en la Dirección Real de Consumo o en las asociaciones de consumidores nos digan, mirad, es que de los educadores sociales no tenemos ninguna queja. Tenemos queja de este tipo de colegio o el otro tipo de colegio o de acciones concretas. Entonces, darnos cuenta también un poco cómo probablemente no se trata solo de promover las buenas prácticas, sino decir, dónde están las grietas, dónde están, cómo mejorar un poco este tipo de buenas prácticas, pero intentando sacar a la luz grietas que hay que tapar. ¿Podemos hablar los dos a la vez? Sí, sí, el trabajo con la OCU yo creo que en el futuro tendríamos que representar. Es que además, aprovecho y, mira, nosotros llevamos ya cuatro años, creo que son, con un convenio para promover la seguridad industrial en el que están la consellería, o sea, lo que es la consellería de sectores productivos, están los colegios profesionales, están los instaladores, están los sindicatos, están las OCAS que son los organismos de control que supervisan ciertas instalaciones. Bueno, pues nosotros la seguridad industrial hasta ahora, el concepto de la seguridad industrial es como el aire, no se ve, pero se necesita para vivir, porque si yo os pregunto ahora mismo qué sería seguridad industrial, tú enseguida te vas y dices, pues en las industrias que lleven botas de seguridad o chaleco, te ibas a eso, pero realmente la seguridad industrial recoge todas las instalaciones y elementos que tienen un riesgo para nosotros, es decir, una farola, un juguete, una tostadora, una nevera, una instalación de clima, todo eso es seguridad industrial. Este año nosotros en una, porque yo ya llevo mucho tiempo diciendo es que aquí tiene que estar el consumidor, es que tiene que estar, entonces este año se hizo una mesa, se hizo yo, se ha hecho un congreso y lo que hemos hecho es decir, vale, vamos a hablar de seguridad industrial con los consumidores con las hojas, con no sé, uno de cada y vino y dijo, pues hay problemas con los juguetes, hay problemas con las tostadoras, que se compran en el chino porque no tienen garantías, te duermes, lo dejas tal y se te prende fuego, el cuadro eléctrico, le pongo, uy, se me ha fundido una protección, sabéis que hay unos elementos, eso protege el cable para que no se queme, me he comprado en el chino, me lo he instalado yo, ahora se me queda el cable peladillo porque yo no sé tampoco, y se me prende fuego en mi casa, ojo, por no gastarte cinco euros en vez de tres, entonces veo muy interesante introducir a los consumidores en la mesa de juego, como dices tú, porque se ve en primera persona el problema que puedes tener si tú no contratas un instalador autorizado y tú haces tu primo, es que esto pasa mucho, no, si mi primo instala, porque es muy manitas, es top, porque tu primo instala, o el cuñado, o el cuñado, sí, esas son las dos figuras que suelen estar, el cuñado o mi primo, es verdad, entonces, ojo, porque si hay un problema que va a venir tu cuñado a resolver, o a decir, se me ha prendido la casa porque no me lo has instalado bien, es que yo instalo de pascuasa, entonces, hay que coger conciencia, y es muy importante ver lo malo que te puede pasar, por desgracia, funcionamos así, para que veamos que no estamos al margen de estas cosas, entonces, sí, sí, me parece una idea, no sé si queréis hacer alguna pregunta, o hemos hablado tanto que os hemos agotado, ¿tienes pregunta? Bueno, muchas gracias, porque creo que he visto vínculos entre colegios profesionales y ética que, a lo mejor, en otros encuentros no había visto, como espacios de diálogo entre institución, sociedad civil y Estado, que como contrapoder y como nuevas formas de gestar formación ciudadana desde abajo, creo que no había visto, y me ha parecido muy interesante, y la pregunta era en relación con una cosa muy práctica que creo que has mencionado en el caso de los ingenieros, ¿cómo una persona, un ciudadano de a pie, sabe o dónde tiene que asistir para conocer los documentos que necesita a la hora, por ejemplo, alguien que se quiere construir una casa y entonces busca un arquitecto, el técnico para la instalación, todas estas cosas, ¿cómo sabe el ciudadano que a lo mejor no ha asistido a estos procesos de formación que vosotros dais en colegios o no ha tenido esa oportunidad, ¿cómo sabe los documentos que ha de requerir a esa persona para luego, si hay problemas, recurrir o cómo lo puede gestionar? Primero, ¿qué documentos son? Y luego, ¿cómo podría encontrarlos para estar informado? Gracias. Es muy fácil, al colegio, tú vienes al colegio, el colegio no es para colegiados, el colegio tiene un servicio de atención al ciudadano, entonces tú vienes y dices, oye, que, que, es que, oye, tendré, me voy a cambiar, no sé, os pongo un ejemplo, puede que tenga un problema con un vecino porque tengo una mancha, mira que si me denuncian, voy a ver, pues a lo mejor unas fotos, tú dices, a lo mejor debería hacer unas fotos y tal, porque si me meto en un juicio y tú dices, oye, es que si me denuncian con las fotos tendré bastante, tú vienes al colegio, oye, mira, puede que tenga un problema con un vecino, ¿qué tengo que hacer? Pues te hacen un peritaje y hay un ingeniero que va, te mira la mancha, hace las mismas fotos que tú, pero ya es un externo que conoce el área y que dice, sí, sí, esta mancha se ha producido porque se ha roto la tubería y no sé qué, y te lo plasmo en un documento que un juez te va a aceptar. Unas fotos tuyas con una cosa que encima ya lo has arreglado y ya no se puede ver, eso no te lo van a coger. Entonces, el colegio está abierto a la ciudadanía, que es un poco el mensaje que me has venido fenomenal. Por supuesto que se puede venir, incluso si tú vienes, yo te lo digo por la parte que a mí me toca, si tú vienes al de ingenieros técnicos industriales, que por cierto, estamos encima de FNAC, que es muy fácil, os compréis un libro y subís a la cuarta planta que estamos allí. Y tú lo que necesitas no es de mi colectivo, imagínate que vienes, oye, que me quiero construir una casa, no, pues tienes que ir al colegio de arquitectos, que está en tal sitio, o sea, quiero decir, que al final el colegio que tú vayas te va a reventir a otro colegio, porque hay cosas que siempre estás ahí con las atribuciones que vas un poco de qué puedes hacer o no, pero al final lo que interesa es que te hagan un buen trabajo. Entonces, todas esas cosas en el colegio o te hacen un asesoramiento con un compañero o el propio personal del colegio te puede ayudar o te redirige, o sea, sin ningún tipo de inconveniente. Pero sí que es verdad que os quiero transmitir que cuando tengáis una duda de la parte técnica de cualquier cosa, preguntad, porque de hacer bien las cosas, hacer mal y que no tengas solución es que es una consulta, porque para decirte no, no, no te preocupes que eso no es nada, ya lo tienes. O sea, fijaros lo que os estoy diciendo de lo de la mancha o de la problemática. Si tú intuyes que puedes tener algún problema, eso lo tienes que estandarizar y lo tienes que hacer con un profesional, porque tú como tal no se te va a admitir lo que sea. O si me estoy cambiando las ruedas del coche, me estoy poniendo un ruedaco, ojo, que estás modificando un elemento, un vehículo, que si tú tocas algo que no debes, generas un accidente y matas personas. Es que no son tonterías. Entonces, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? O me compro un coche en China y me lo traen. Ah, pues yo puedo circular. No puedes. Un coche de China tiene que estar homologado en España. Y revisarse que cumple unas condiciones. O sea, yo no puedo venir con un coche de donde sea y funcionar por España libremente. Entonces, esas cosas, cuando hay una duda de decir, yo esto podré, se consulta y el no hay que hacer nada ya lo tienes. ¿Sabes? Yo creo que es muy importante. El colegio está para lo que necesitéis. Y esto, de hecho, yo estoy gestando ya hace mucho tiempo una oficina de atención al ciudadano en general. O sea, que el ciudadano venga allí y nosotros le redigiremos o no, pero por lo menos que tenga una atención del sector, de las instalaciones de industria, etcétera. Si no hay más preguntas, cerramos aquí la sesión. Muchas gracias a ambos por participar en esta sesión y hasta la próxima. Gracias. Gracias.